A ver, ya le quito todas las coordenadas. Ah, no. Ya se ve que te brinca. Tengo. Me dijo que le falta es nada. Te apaga. ¿Ya es? Si. Es que le limpie la tisita. Entra con una espumita humedad. Limpie la tisita. Vale, Gilbert. Las rayitas. No. No, no. Es que lleva todo. No, no. 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 No.